Hola, soy Jerry Almendares, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, y quiero actualizar a nuestra comunidad acerca de algunos cambios que estamos haciendo con nuestra distribución de alimentos esta semana, y también que sepan que una de las prioridades principales de nuestra mesa directiva es asegurarnos de que nuestros alumnos estén alimentados. Como saben, actualmente distribuimos alimentos dos veces por semana, lunes y miércoles, y esto ha causado una gran cantidad de tránsito de vehículos y peatones. Y por la seguridad de nuestros empleados y nuestra comunidad, vamos a ampliar la distribución de alimentos de dos días a tres días, lunes, miércoles y viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Este nuevo horario de distribución comenzará a partir de este miércoles. Repito, a partir de este miércoles, los alimentos se distribuirán de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, los lunes, miércoles y viernes. También es importante recordar a las familias que están recogiendo alimentos que observen el distanciamiento social adecuado, no solo por su seguridad, sino la seguridad de los miembros de la comunidad a su alrededor, al igual que nuestros empleados del distrito que están preparando los alimentos. Son tiempos difíciles y de grandes retos, pero juntos nos sobrepondremos. En nombre de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, quiero agradecerles a todos por su paciencia y les recuerdo que les daremos información actualizada periódicamente en las próximas semanas para informarles sobre las decisiones que estamos tomando en el distrito respecto a las actividades de fin de año y el resto del año escolar. Muchas gracias y tengan un buen día. Gracias. Gracias.